Participa en nuestra Escuela de Gobierno Verde. Ingresa a Google y busca nuestra página web www.alianzaberde.org.co. Allí encontrarás en nuestro home una imagen en donde darás clic para ingresar a la Escuela de Gobierno. En la parte superior de la web, haz clic en el botón Acceder. Para iniciar sesión, ingresa tus datos. El usuario es tu número de cédula y la contraseña es el que llegó a tu correo electrónico en el momento de la instrucción. Al ingresar a la escuela, podrás acceder a los cursos que tendremos disponibles. Podrás ver el material audiovisual, así como acceder a las presentaciones interactivas. Recuerda que los módulos se actualizarán todos los lunes. Adicional a ello, podrás acceder a los foros para dejar tus preguntas, presentarte e interactuar con los usuarios. Recuerda que todas las preguntas serán resueltas por expertos. Tendrás el calendario de las clases programadas. Al ingresar al módulo 1, podrás avanzar en las tareas. Además, tendrás documentos de apoyo, formularios del proyecto colaborativo y los enlaces de Zoom para acceder a las clases. Recuerda que todos los lunes se habilitarán los documentos de la semana. Por eso, a medida que avances, se irán desbloqueando los módulos. Ayúdanos a marcar la diferencia en tu territorio y a hacer un gran gobierno verde. CINEMAS CINEMAS CINEMAS